Hola Sé que te parece raro que te envíes este audio a estas horas No quiero incomodarte ni mucho menos interrumpir lo que estás haciendo, eh Adivinaré ¿Seguro estás haciendo tus planos o estás viendo televisión? Descuida, no te quitaré mucho tiempo Quiero contarte lo que me pasó hoy Acabo de regresar del trabajo Y ha sido un día muy largo No creí quedarme hasta estas horas de la noche En realidad no me percaté como el tiempo se pasó de rápido Es ahí donde te das cuenta que cuando haces algo que te apasiona realmente el tiempo se va rapidito ¿Cierto? Bueno, eso no es el punto El punto es que me subieron de puesto hoy en el trabajo Y estoy feliz Me siento muy bien Por eso comparto esa felicidad contigo Contándote lo que me pasó Bueno, no sé que estarás haciendo Hace mucho que no hablamos Bueno, en realidad hablamos ayer, lo sé, lo sé Pero... ¿Te has dado cuenta que no es como antes? No quiero que te incomodes Ni mucho menos que te sientas mal Este audio no se ha hecho para llegar a ese sentimiento Sabes que me gusta verte feliz Que me encanta hacerte reír Si o no, Mickey Mouse Oh, sí A este feíto le gusta hacerte reír Y ahora Mickey puede decirte Ok, chao Si te reíste en ese momento sabes lo que estoy diciendo en mi mente Si Eso Lo logré Porque cada vez que hablo contigo o te veo un par de minutos Tengo un reto En serio El de hacerte sonreír por lo menos una vez Y si lo hago a cada rato Eso hace que me sienta muy bien Me pregunto ¿Es malo ser una persona muy detallista? A veces Pienso que sí Y a veces pienso que no No sé si te gustará todo lo que hago por ti O sea Tal vez pensarás que soy un cursi Y un tonto O alguien que solo expresa sus sentimientos de esa manera Pero tranquila Tranquila Tranquila, flaca Tranquila También puedo ser un chico malote Tipo H de Trimeto sobre el cielo ¿Ves? Fea Fea Bueno, ahora solamente me falta comprarme La casaca de cuero y la moto Bueno, la casaca la tengo Pero la moto no Tal vez encuentre una de juguete en Hot Wheels o en Hasbro Ya veré Ok, no quiero aburrirte más No quiero ni mucho menos que pienses que aún lo inmadureces Y si lo piensas Solo quiero decirte que soy una persona normal Igual que cualquiera Haciendo inmadureces solo para sacarte una sonrisa Voy a llegar al final de este audio Es un poco largo Ojalá no te haya aburrido ¿Sabes? Extraño a todos esos momentos en los que llegaba por la noche Y nos quedábamos horas y horas conversando por este medio Te reías de mis tonterías Y me contabas todas tus cosas No digo que ya no lo hagamos Si lo hacemos pero no es tan seguido como lo hacíamos antes Y me gustaba demasiado cuando llegaba siempre Y lo único que hacía era conversar contigo Estoy enamorado de ti Sé que lo sabes Has dejado una marequita en mi corazón Desde aquella vez en la que nos besamos en ese carro Que iba directo a tu casa Ya no seguiré hablando Ahora si terminaré Te enviaré este audio Y me echaré a dormir Mañana me levantaré temprano Y veré si me respondiste ¿Está bien? Otra vez jamás te envié este audio Y me derrumbe por querer contarte todo lo que me pasa Por querer compartir siempre mi felicidad contigo Sin pedir nada a cambio Nunca lo he hecho Nunca te pediría nada Eres lo más bello que tengo en mi corazón Y perdóname por ser un maldito cursi Sé que tú no eres así Ni tampoco te voy a cambiar Y si algún día me extrañas Nunca olvides que estoy ahí para ti, sí Sé que te parecerá raro que te envíes este audio a estas horas No quiero incomodarte Ni mucho menos interrumpir lo que estés haciendo